¿Qué es el Senado de la República? Curi, detalló que aunque México se ha defendido con honor ante las políticas migratorias de Estados Unidos, tendrá que asumir una posición «más firme, más fuerte». Al comparecer, ante la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el senador de Morena, Héctor Vasconcelos, Jesús Eade detalló que es un momento de reflexión para toda la Cancillería, en la que se podrá generar una empatía con los Estados Unidos y Canadá en la que se eviten choques, al buscar entender las necesidades de cada país, para así generar soluciones conjuntas que den mejores resultados para las necesidades de los países implicados. UE, Japón y Canadá están interesados en rescatar al Triángulo Norte. Ebrard asimismo, dijo que los esfuerzos deberán centrarse en lograr un pleno reconocimiento de las comunidades mexicanas, estadounidenses y canadienses, en las que se genere una identidad norteamericana, que represente a las comunidades originarias como identidad regional. Reconoció, que el mayor reto será el migratorio por las políticas migratorias estadounidenses, aunadas a las caravanas organizadas de Honduras hacia el país, por lo que apuntó, se requerirán acciones políticas y consulares, ya que el discurso adverso a los migrantes no cesará. En su intervención, Julián Ventura Valero, propuesto para ocupar la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, señaló que habrá incentivar la diplomacia con otros países amigos de México en el mundo y no sólo con los países vecinos al norte. Por ello, llamó a ser propositivos en donde se mantenga el diálogo político orientado a la acción, se generen consensos. Se abone a la promoción comercial, turística y de atracción de inversiones. Añadió que buscará promover los intereses de México en el G20, que se reunirá a mediados de año en Japón, así como que buscará generar mayor coordinación y profundización en relaciones con Asia, Medio Oriente, Europa y África. La Comisión de Relaciones Exteriores aún tiene pendiente la comparecencia de los subsecretarios para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y para América Latina y el Caribe, Marta Delgado y Maximiliano, Reyes, Zúñiga, respectivamente. Política así se desarrolla la reunión de embajadores y cónsules 2019 Política con clave diplomático. Ebrard dictará ejes. De la política exterior política no intervenir no significa pasividad, sino respeto. Ebrard. 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 Gracias por ver el video.